¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, caballeros! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Que llegaron los locos pa' poner estos sabrosos! ¡No quiero a nadie sentado! ¡Arriba, todo el mundo a la pista! ¡Vamos preparados! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la pista y vamos a gozar! ¡Mueve la colita mamita rica, mueve la colita! Bueno mi gente, llegó la hora de bailar. Comenzamos suavecito con la mano pa'lante. Pa' alimentación Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Ok mi gente, ahora continuamos, pero con los pies, pa' que muevan el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rapido. Izquierda, derecha, dale dale, izquierda, derecha, dale dale, izquierda, derecha, dale dale. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Bueno mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies Ahora repóndanme, ok ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así Mueve la corita, amita rica, mueve la corita 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 Llegó la hora de bajar Así que todo el mundo Suavecito, suavecito Pa' abajo Pa' abajo, eh, eh Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Ahí Suavecito Ahora Relajaditos Vamos a poner suavecito Que juega pa' arriba Que rico Arriba 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 Mueve la corita, amita rica, mueve la corita Mueve la corita, mamita rica, mueve la corita Mueve la corita, mamita rica, mueve la corita Mueve la corita, mamita rica, mueve la corita ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así Mueve la corita, mamita rica, mueve la corita ¿Dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Suscríbete al canal!